Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, ahí en Monterrey un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal quedó atorado. Pero mire cómo, debajo de un puente peatonal, este helicóptero procedente de la Ciudad de México era transportado sobre un tráiler plataforma. No libró la altura del puente. Y mire, claro, se atoró. Va y cum... No, ahí va en el tráiler. No, no iba volando, no, no se vaya usted a confundir. Lo iban transportando. La nave iba a participar mañana en la exhibición en el Parque Fundidora. Claramente, ahora ya no lo hará. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.